La razón por la que estoy en tercero de secundaria simplemente es porque tuve varios problemas. Mi barrio de particular tiene bastante inseguridad. Es bastante difícil estar tranquilo últimamente porque casi siempre o hay algún peligro en balacera o asesinato. Tenía que tener miedo a la hora de salir hasta la esquina de mi casa. No se podía vivir así. Y mi mamá cuando la hermana le dijo que yo me quería ser hermana religiosa, hija de María Auxiliadora, me dijo, yo no quiero que cuando seas grande me reproches que no fuiste feliz por mi culpa, pero vos dentro de un mes estás de vuelta. En el 2013 falleció mi director espiritual que lo tenía hace un montón de tiempo y al año siguiente falleció mi papá. Parecía que Dios me iba limando, me iba quitando, me iba quitando y ahí fue donde el Señor se me manifestó con estos sueños en los que me decía gestos más que palabras. Gracias.